¿Qué son los camiones elevadores de barquilla? Son cinco camiones elevadores de barquilla, son para elevación de personal, pueden ir hasta dos funcionarios en cada una de las barquillas a trabajar en equipo y tiene una elevación de unos 12 metros a fondo de barquilla cada uno de ellos, lo que nos permite trabajar en el 99% de las columnas que tiene la Intendencia. Se van a trabajar en la zona de Pando, Ciudad de la Costa, Belo Horizonte, la parte de eventos, instalaciones interiores, que también es un área fuerte dentro de alumbrado público, y en la zona C. Todos estos camiones no solo reemplazan, sino que van a ayudar a mejorar todo lo que es el área de mantenimiento y las obras nuevas que estamos realizando. Gracias.